En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con mucha alegría, Mamita María, iniciemos nuestra catequesis. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos desde este hermoso lugar. ¿Dónde creen que me encuentro? Nada menos, nada menos, que en la ciudad donde Jesús nació, y todo comenzó. Perdona que te contradiga, pero la ciudad donde comenzó todo es aquí, en Nazaret, donde María le dijo sí a Dios, y Jesús se encarnó en su vientre. Pues yo no estoy donde comenzó la obra, más bien donde culminó, donde Jesús se entregó, resucitó y triunfó. Pues yo no estoy ni donde nació, ni donde creció, ni donde triunfó. Yo estoy nada menos y nada más que en mi pueblo, aquí en Tenango. Miren, me hago un lado, vean, ahí están las, ahí se ven las pirámides de Teotenango. Pues ellos se fueron, no me llevaron, pero bueno, no importa, yo les puedo contar todo lo que necesiten saber acerca de Jesús. A ver, ¿qué quieren saber? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Pues queda en este, en el Medio Oriente. Por eso quiero irme, porque para ver si, para que me Medio Oriente, a ver si me Medio Oriento, como dice. Bueno, este, y pues sí, está lejos, está lejos, está lejos, primero hay que cruzar, tomas un avión, tomas un avión, te subes, este, vuelas, y hay que cruzar el este océano que se llama, este, tiene nombre como de, ¿cómo se llama? El que tiene nombre como del Atlético de Madrid, Atlántico, Atlántico, Atlántico. Te bajas el avión, te subes a otro avión, dos aviones, te subes, y ahora hay que cruzar el otro mar, el que se llama, este, Mediterráneo, ¿no? Ese mero, ese mero, ya lo tenía, pero me lo ganaste, y luego ya, pues ya, este, pues ya llegas, ese mero. ¿Y cómo se llama el país de Jesús? ¿Cómo se llama el país de Jesús? ¿Qué preguntoncita me está saliendo, eh? Se llama, este, Plastilina, Plastilina, algo así. Pero mejor que Chío nos lo diga, pero que nos platique más de la tierra de Jesús, ¿les parece? Porque nada más creo bien, pero, eh, Plastilina. Bueno, ahorita continuamos. ¿Será Palestina, no? En capítulos anteriores, ya hemos aprendido varias cosas sobre Jesús, su nacimiento, su misión, su familia, su naturaleza humana y divina. Hoy, vamos a aprender dónde nació, vivió, predicó, murió, resucitó, etc. Su país se llamaba Palestina, ubicado en Oriente Medio, donde se unen los continentes de Asia y África. Hoy, el territorio de la antigua Palestina está repartido entre el país de Israel y las regiones de Cisjordania y Gaza. En los tiempos de Jesús, su país se dividía en tres regiones, Galilea al norte, Samaria al centro y Judea al sur. Jesús nació en la ciudad de Belén, en la región del sur, pero creció y vivió en Nazaret, al norte, donde eran originarios María y José. Otros lugares importantes en la vida de Jesús fueron el río Jordán, donde fue bautizado, Caná en Galilea, donde realizó su primer milagro. Las ciudades costeras del lago de Tiberiades, también llamado Mar de Galilea, las cuales recorrió predicando, sanando y haciendo milagros. Samaria, Jericó y Betania son otras ciudades importantes en el ministerio de Jesús. Pero sin duda, la ciudad más importante de todas fue Jerusalén, lugar donde culminaría su obra de redencia, pues allí se entregó por nosotros y luego resucitó. A los habitantes de Palestina se les conocía como judíos, y su religión era el judaísmo. La gente se dedicaba a la pesca, a la agricultura, al comercio, entre otras actividades. Las principales autoridades de su país eran los sumos sacerdotes y los jefes romanos. Era un pueblo muy religioso. Todas sus fiestas eran para agradecerle a Dios. Por ejemplo, la pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y otras más. Dios era lo más importante para los judíos. Los sacerdotes enseñaban en las sinagogas. Los paipas se encargaban de la formación religiosa de los hijos. Jesús fue muy feliz en su tierra. Y ¿sabes qué? Muchos de los lugares que pisó ahora son santuarios que todos podemos visitar. ¿Te gustaría ir algún día? Por supuesto que a mí sí. ¿Qué les pareció la tierra de Jesús? ¿A poco no les encantaría estar en ese bello y hermoso lugar? Me encantaría mucho ir. ¿Y a ti? Pues a mí me encantaría también. Muchísimo. Es más, si me dieran a elegir, por ejemplo, que otro lugar que me quisiera donde quiera estar, que me dieran a elegir, por ejemplo, entre estar en el Super Bowl con los jeeps, apoyando a los jeeps, porque yo soy jeep desde siempre, no de estaquilla es el bueno, ¿no? Si yo elegiera entre ir al Super Bowl, apoyar a jeeps, verlo campeón, o ir a la tierra de Jesús, estar ahí, imagínense, en el santo sepulcro, rezando acá bien concentrado en la tumba de Jesús, elegiría cien veces ir a pisar donde pisó nuestro Señor Jesús. Cien veces, mil veces, un millón de veces, claro que sí. A ver si se nos hace algún día, ¿no? A ver si se nos hace algún día con esto de las pandemias y las tantas vacunas que te piden y eso, pero bueno, a ver si después Dios quiera que se nos haga. Pero para ello, pues, hay que pedírselo a Él. Él es el que abre los caminos, Él es el que nos puede llevar de la mano a conocer su casa, su tierra, su lugar. ¿Les parece que entonces se lo pidamos? Para que tú también vayas, también vayas, pues todos, ¿no? Todos tenemos el derecho de estar ahí. Claro que sí, vamos a nuestra oración. Señor Jesús. Señor Jesús. Te damos gracias. Te damos gracias. Por tu presencia en el mundo. Por tu presencia en el mundo. Porque dejaste constancia. Porque dejaste constancia. De que estuviste aquí con nosotros. De que estuviste aquí con nosotros. Y porque tenemos la oportunidad. Y porque tenemos la oportunidad. De ir allí. De ir allí. Y pisar tus huellas. Y pisar tus huellas. Sabemos que no es fácil. Sabemos que no es fácil. Que hay pandemia. Que hay pandemia. Y piden retear estas cosas. Y piden retear estas cosas. Pero no perdemos la ilusión. Pero no perdemos la ilusión. De pisar algún día. De pisar algún día. La tierra donde naciste. La tierra donde naciste. Creciste. 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 Amaste. Amaste. Curaste. Curaste. Te entregaste. Te entregaste. Y resucitaste. Y resucitaste. Quizá algún día. Quizá algún día. Si tú lo quieres. Si tú lo quieres. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Lucía. ¿Listos para cantarle a nuestro Señor Jesús? ¿Qué creen? En esta ocasión. Vamos a intentar. Porque no es que uno sepa mucho de esto. Pero vamos a intentar hacer unos cantos. Lo más parecidos posibles a los que escuchaba Jesús. A lo que se escucha en la tierra de Jesús. A ver si más o menos. Sale. Va. Imagínense a Jesús. Bailando. En las fiestas. En las bodas. Pues más o menos la música era parecido a esto. Salom. 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 La paz contigo esté. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!